Los supuestos en la vida no existen, yo tengo muy marcada mi formación con los cuatro acuerdos de los proteicas y uno de ellos es no suponer, yo supongo que si hubiéramos ganado con Panamá entonces hubiéramos jugado con otro rival que podría ser Cuba y después con Honduras yo supongo, al final no es así, no hay que suponer, eso fue lo que nos tocó, eso fue lo que pasó nos enfrentamos a rivales muy duros en el área, si se dan cuenta, los tres estábamos en puertos de final de ese grupo tanto Panamá, México y nosotros estuvimos en puertos de final ahora, el otro grupo, el de Costa Rica ya no hay nadie entonces esa situación creo que también, el atrevo el grupo, fue difícil en el inicio, fue difícil en los partidos pero conseguimos el objetivo de estar en octavos vencimos un rival como Jamaica, que fue durísimo y ahora con Estados Unidos, sin ser repetitivos ni mucho menos, le peleamos igual, igual para mucha gente no va a alcanzar, no va a servir porque al final no consigue ser el objetivo pero los muchachos están muy tranquilos y eso fue lo que les hice les dolió, están llorando, están muy tristes por esa situación pero al final tienen que ser orgullosos porque dejaron todo los muchachos queríamos de hacer historia, de ser la primera selección que lo lograra la gente sentía que era una obligación para nosotros, porque eran los locales porque había hecho la 20, pero la realidad es que nunca se ha calificado un mundial su 17 estamos en el camino, estuvimos en una fase decisiva le peleamos a uno de los mejores del área estuvimos en nada de lograrlo y yo tuve que arriesgar para buscar ese pase y no dio rédito, porque ellos hicieron el 5-2 gol, nos equivocamos y nos hacen goles de equipos para los que no te puedes distraer ni un minuto entonces, ¿qué sigue para mí? yo estoy muy contento aquí en Guatemala, la federación lo ha tratado muy bien estoy entregando lo mejor que puedo de mi parte estoy trabajando también con la selección mayor, estoy trabajando para la gente buscando al final ser alguien que deje algo aquí no nada más que pase por estar y no, creo que lo hemos logrado hemos tratado de dejar huella y ojalá que esto siga la directiva no ha hablado conmigo en este momento pero yo sé que las cosas van a seguir bien porque ellos confían mucho en mí, están tranquilos con mi trabajo saben que muchas cosas no pueden cambiarse de la noche a la mañana tenemos que mejorar bastantes situaciones para que esto ya sea constante estar peleando por los mejores del área y lograr los pases al mundial ¿como qué? como las fuerzas básicas ¿como qué? como la competencia interna como todo lo que ustedes saben y que yo no voy a venir a descubrir ni voy a venir a tratar de arresto como nadie pero necesitamos mejores condiciones para poder realmente estar en los mundiales conmigo muchas gracias